Quieren el fruto pero no quieren el proceso Los heres a mi nunca quieren verme en progreso Las babies no quieren amor, solo quieren sexo A mi uno me quieren ver muerto, otro me quieren preso Quieren el fruto pero no quieren el proceso Los haters a mi nunca quieren verme en progreso Las babies no quieren amor, solo quieren sexo A mi uno me quieren ver muerto, otro me quieren preso Me quieren preso La quieren easy, yeah, eso no es así, no Siempre ando easy, yeah, puesto pa' mi, yeah Follow me, yeah, tengo mi vuelta a Puerto Miami Dos o tres parces por Medellín, 787 de allí salí Dímelo, oh, oh, qué es lo que, oh, oh Quieren que todo me salga mal Y me lo van a tener que mal Quieren el money sin trabajar Las babies están dispuestas a setear Aunque primero tengan que chingar Ya no sé en la madre, ya no sé en quién confiar Apuñalable en la luz del día Tengo la sangre fría Por si a camita están guiria Shit Qué piquete, ya ni que qué Más billete, más problema Mía, qué mierda Ahora todas se me pegan Qué problema Mía, qué mierda Qué problema Quieren el fruto pero no quieren el proceso Los haters a mi nunca quieren verme en progreso Las babies no quieren amor, solo quieren sexo A mí unos me quieren ver muerto, otros me quieren preso Tienen el fruto pero no quieren el proceso Los haters a mi nunca quieren verme en progreso Las babies no quieren amor, solo quieren sexo A mí unos me quieren ver muerto, otros me quieren preso Me quieren mal, pa' mí es normal Siempre es así, escucha carnal A los títos puentes dándole al timbal Palo tras palo, ratatata No mueven el culo y de one be like my Por eso están fritos, adentro le soy Maniga don't cry, sigo rullar Si no corren fino, la movie se cae No quieren sudar, quieren facturar Igual que las putas que quieren chopiar Yo de chamaquitos ponía la mitad Y otro pan a la otra pa' poder fumar Esto es 50-50, tú me sigues Mentality, you fucking leader Traveling, double dribble Pues tienen más películas que en el cine Los güeyes sacao, mango pelao Salmones pescao, el coco pelao Shiringa volando, el arroz cocinado La quieren fácil y están equivocado Yeah, I share, merced Do you feel me, I'm blue? Code 787, espacio creativo Gieren el fruto pero no quieren el proceso Los heres a mí nunca quieren verme en progreso Las babies no quieren amor, solo quieren sexo A mí unos me quieren ver muerto, otros me quieren preso Dysgupio Si no quieres ver muerto Yo seäh traigo